Mujer ideal, una canción para las damas de México que están cambiando a este país sus hábitos nocivos y tóxicos por una revolución contracultural y fregona. Eso se llama Mujer ideal. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México. Mujer ideal, una canción para las damas de México.